Estuvimos en la Comisión de Hacienda y estuvimos pues explicándole a los diputados pues dándoles la explicación de montos de dinero que estamos negociando con ellos para que sean aprobados y a la vez pues ya es segunda vez que vengo yo en 15 días aquí a la Asamblea y yo hago un llamado aquí a los diputados de la Asamblea Legislativa para que por favor aprueben los fondos, tanto los que discutimos ahora como los 40 millones que discutimos la última vez que son fondos que de verdad se necesitan aquí conmigo están la gente, la gente de los viveristas los cuales nosotros estamos apoyando son personas que necesitan que se aprueben urgentemente estos fondos ya han aguantado demasiado son gente que viene de muy lejos, han estado aquí toda la semana son gente honrada, trabajadora y pues yo como ministro de Hacienda estamos dispuestos a apoyarlos en todo y hacemos un llamado, nosotros ya estamos convencidos de que ustedes merecen todo lo que les ofrecimos de comprar los árboles y todo pero ahora solo falta el voto de los diputados yo les hago un llamado a los diputados que por favor se pongan la mano en el corazón y nos dejemos de política ahorita ahorita es un momento de ayudarnos, estamos en pandemia todos estos viveristas representan miles de personas en sus núcleos familiares ¡Gracias! ¡Gracias!